Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar del Fire TV Stick Vamos a hablar de cómo activar el modo no molestar en un Amazon Fire TV Stick ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Te interesa? Acompáñame Este Amazon Fire TV Stick es uno de los mejores dispositivos multimedia de acuerdo a nuestros test con este dispositivo vas a hacer que tu TV realmente destaque tanto en colores como en iluminación es un dispositivo que conectado a través de un puerto HDMI a tu TV lo va a realzar en todo lo que sea calidad de imagen es compatible con 4K, HDR, Dolby Vision por lo tanto vas a tener un dispositivo bien completo y en audio compatible con Dolby Atmos Vamos a hablar de qué es esto de el modo no molestar que traen estos dispositivos El modo no molestar va a ser una función que está pensada para mejorar todo lo que sea la experiencia de visualización para que nadie te moleste a la hora de poder visualizar un contenido muy similar al tema de desactivar notificaciones en un Smart TV queremos disfrutar de nuestros pasatiempos digitales y vamos a desactivar todo lo que sean alertas que pueden llegar a aparecer en pantalla mientras estás viendo el contenido esto va a incluir todo lo que sea notificaciones de aplicaciones mensajes o cualquier tipo de alerta que normalmente se muestra en la pantalla de tu TV y que puede perturbar cuando estás viendo un contenido que la verdad que no querés que nadie ni nada te moleste ni interrumpa el visionado por lo tanto para poder activarlo vamos a ir a configuración es esa tuerca que estás viendo a la derecha en el ángulo superior y vamos a dar en notificaciones una vez que ingresamos a través de ajustes o configuración que es la tecla dentada dentro de este menú vamos a ingresar y aquí vamos a encontrar que tenemos la opción opciones ahí abajo en notificaciones nos dirá no tenés notificaciones nuevas pero sí podemos ingresar en la parte de opciones con la tecla de tres rayitas tocamos esas teclas y vamos a ir a la parte de configuración ahora es momento de tocar la tecla con el direccional hacia abajo e ingresar en configuraciones y aquí tenemos la opción no interrumpir la cual está bastante bastante oculta ahora con la tecla ok de tu control remoto la activarás activando no interrumpir o no molestar no tendrás más notificaciones en pantalla hasta tanto y en cuanto vos vuelvas a este mismo menú a este mismo camino que te enseñé y lo vuelvas a desactivar para tener las notificaciones en pantalla de esta manera vas a poder disfrutar ahora de tu contenido sin molestias sin esas notificaciones que pueden llegar a alterar el visionado de tu contenido espero que esta información te sirva para que siempre puedas aprovechar al máximo todo el potencial de tus dispositivos y de esa manera puedas disfrutar de tus pasatiempos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!